Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente, que es El Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mil libros en mil días es mi reto, el reto más grande de la historia por inspirar a millones de personas en el mundo. ¿Por qué lo hago? Por dos razones. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y segundo, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todo lo que desean en su vida. De tal manera que si quieres, y me ves todos los días rompiendo récord Guinness, entonces seguramente tú también puedes lograr todo lo que desees en tu vida. Así que lo que te invito es a que compartas, a que comentes, a que interactúes. Si tú compartes, vas a tener gratuitamente acceso a cinco libros, además de a la videoclase de Libertad Financiera. Además, en la descripción de este video, de esta transmisión, puedes acceder a la videoclase totalmente gratis. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, que es cómo ser más creativo. Así que por eso es que te pido que compartas para que lleguemos con este mensaje de cómo ser más creativo a muchas, muchas personas en todo el mundo. ¿Cómo ser más creativo? Pues bueno, antes, si por casualidad se mencionaba el tema de ser más creativo con relación a ser creativo, generar ideas, etcétera, se hacía con el título misterioso de imaginación. Y realmente lo que quiero compartirte hoy es que la creatividad no es imaginación, no es algo que solo algunos privilegiados tienen, como muchos pensarían. Que solo los genios son creativos o que hay personas que han nacido con talento creativo. Eso se dice, pero la realidad es que no se nace con creatividad. En el capítulo de hoy del Club de la Mente vamos a votar ese paradigma, vamos a eliminar ese paradigma de que la creatividad se tiene que nacer o que es algo que traes instintivamente y que si no eres bueno para la creatividad, nunca vas a poder ser creativo. De eso vamos a estar hablando hoy, así que empieza a compartir para tener tus regalos gratis y presta mucha atención. No pongas excusas entonces de que tu cultura no es creativa o el factor hereditario, ¿no? Que tus papás no son creativos entonces tú tampoco o que no naciste creativo o que no tienes suficiente educación como para generar ideas o que no te estimularon cuando eras pequeño o pequeña y por eso no tienes creatividad. Claro que no. Hoy te voy a dar información importante que puedes utilizar para realmente ser más creativo. ¿A quién le gustaría ser más creativo? Déjame tu comentario con el hashtag YoQuieroSerCreativo porque hoy te voy a dar pautas importantes que puedes utilizar desde ya para generar más ideas y ser más creativo. ¿Para qué nos sirve ser más creativo? Primero que nada, si tienes un negocio para generar ideas de productos y servicios que puedes vender. Segundo, si eres autor para escribir libros, si eres conferencista para generar nuevas conferencias, si eres pintor para crear nuevos cuadros, si eres poeta para hacer nuevos poemas, etc. Entonces, todos necesitamos la creatividad, incluso para solucionar nuestros problemas personales. Si me peleo con un amigo o un socio o lo que sea, la creatividad nos sirve para acercarnos a solucionar los problemas de una manera mucho más simple. Dice Daniel que adquirió el reto 90 y le pareces increíble, fascinante, Daniel. Entonces, si quieres aprender cómo alcanzar libertad financiera en 90 días, lo que te invito es a que vayas a la descripción de este video o transmisión y que veas la videoclase gratis, que aprendas cómo alcanzar libertad financiera en 90 días. Mientras tanto, comparte para que lleguemos a más personas y te doy regalos gratis. Entonces, fíjense, muchos pensaban eso, la creatividad viene de la nada y no necesito creatividad para ser exitoso. Pero la realidad es que, como te digo, la creatividad incluso te puede servir para solucionar cómo darle de comer a tu perro que no quiere comer. Hasta para eso te sirve la creatividad. No digamos para hacer negocios, no digamos si hablas del tema de marketing o si te dedicas a marketing, por ejemplo, personalmente, que yo hago marketing tanto para mis empresas como para mis clientes, socios, amigos, empresas para las que trabajamos, etc. Entonces, fíjate que necesitas creatividad. De hecho, la creatividad es una de las más grandes cosas en la historia que ha cambiado el destino de cómo funciona la humanidad. ¿Por qué? Porque verdaderamente las únicas cosas que han venido a aportar a la vida de los seres humanos son la creatividad, el diseño de los puentes, el diseño de la manera en la cual se usan los automóviles, el diseño de los automóviles. Todos estos elementos vienen a conglomerar todo un conjunto de cosas positivas para la humanidad. Entonces, cada vez que tú tienes una idea y la pones en práctica, que es nueva a lo que no hacías antes, entonces, fíjate, el resultado es que tienes mejores cosas en la vida. Ejemplo de ello, básicamente la creatividad es un perfeccionamiento continuo de sí mismo. En tu vida personal necesitas creatividad. Si antes hacías muchas actividades y no eres productivo, por ejemplo, con tu creatividad puedes diseñar un nuevo sistema que te haga más productivo. Entonces, básicamente, tener más creatividad te ayuda en todas las áreas de tu vida y puede hacer que tu destino se transforme completamente. Si estás en un empleo que no te gusta, la creatividad te puede ayudar a cambiar la manera en la que haces el empleo, a cambiar de empleo o a crear tu propio negocio. Si tienes un negocio que no es rentable, la creatividad te puede hacer que tu negocio sea más rentable, dentro de muchas otras cosas. La razón por la que muchos no tienen creatividad, ¿cuál crees que es? Déjame tu comentario ahora mismo diciéndome cuál crees que es la razón por la cual muchas personas no tienen creatividad o no innovan, como dice Martín. Bueno, las razones son varias. Te las voy a dar a continuación. Tanto como razones y como elementos que tienes que cambiar en tu manera de hacer las cosas para poder ser más creativo. Primero, fluidez. Una persona creativa tiene fluidez. ¿Qué quiere decir? La capacidad de dar muchas respuestas ante un problema. Imagínate que ahora mismo yo te dijera, ¿cómo hacemos para solucionar el problema del hambre en el mundo? Y las personas más creativas tienen, precisamente como dice Martín, un músculo que hace que la fluidez empiece a generar distintas ideas para solucionar el problema del hambre en el mundo. Y empiezan a comentar una cosa, otra, 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 y tienen una fluidez de ideas. Por ejemplo, si te preguntara, ¿cómo hacemos para solucionar el problema del maltrato a los animales en el mundo? Empezamos a dar toda una serie de ideas. ¿Cómo hacemos para solucionar el problema de la política en los países? Y empiezas a dar una serie de ideas. Eso es exactamente la creatividad. Exactamente, Eliezer dice, creer que solo lo antiguo es lo bueno. Segundo elemento o característica de las personas creativas que tú puedes desarrollar es flexibilidad. Fíjate, flexibilidad es la capacidad de adaptarse a nuevas reglas o ver las cosas desde distintas perspectivas. Muchísimas veces estamos cerrados a que solo nuestra manera funciona, a que solo nuestro pensamiento es el adecuado. Y fíjate qué interesante, solo tu pensamiento no es el adecuado. De hecho, no es el único pensamiento que existe. Muchísimas veces creemos que nuestra manera es la única y nos damos cuenta que no es así. Y que hay muchas maneras distintas de hacer la misma situación, pero que estamos cerrados a solo hacer la misma cosa, la misma cosa siempre. ¿Quieres ser más creativo? Aprende a tener fluidez y a tener flexibilidad. Ver las cosas desde otras perspectivas. Tercer elemento para ser más creativo, originalidad. A lo cual se refiere una novedad presentando una distinta manera de encarar el mismo problema. La misma situación, como ya te lo dije, se resuelve de distintas maneras. Entonces debemos aprender a desarrollar originalidad. Y una gran pregunta que yo me hago todo el tiempo, por ejemplo, en el tema de los negocios es ¿Qué es algo que todavía no existe en el mercado? ¿Qué es algo que todavía nadie ha ofrecido? Si es un problema personal, tú te puedes preguntar ¿Qué es algo que aún no he hecho? ¿Qué es algo que aún no he intentado hoy en día para solucionar este problema? Eso te va a llevar definitivamente a hacerte, a darte una respuesta original que no habías pensado. Siguiente elemento, redefinición. Y estos me encantan aún más, encontrar funciones y aplicaciones diferentes. Ejemplo de esto, yo puedo utilizar estos lentes y decir que son para ver mejor O utilizar estos lentes y decir que son para verme mejor. ¿Me entiendes? Y utilizarlos como un elemento de moda. Y sabes que alguien redefinió el concepto de lentes en algún momento y dijo Los lentes no son sólo para ver mejor, también son una moda. También son un accesorio que permite y muestra lujo, etc. Entonces fíjate, ese es el tema de redefinición. Aprender a encontrar funciones distintas al mismo elemento. Importantísimo si quieres ser más creativo. Siguiente elemento, penetración. Y este me encanta y es la capacidad de profundizar más en los problemas. Muchas veces tú te quedas con la primera respuesta que tienes y dices Ya, ok, esta es la respuesta, así es. Tenemos los lentes y decimos, los lentes son para ver bien. Bueno, son para ver bien, entonces no tenemos negocio. Ese es un error por el cual no eres más creativo. Si quieres ser más creativo tienes que ahondar en cada una de las definiciones. Ok, los lentes son para ver mejor, pero ¿para qué más pueden servir? Síguete preguntando y la gente te va a decir, ¡qué ridículo! ¿Cómo te sigues preguntando por para qué más son los lentes? Y todo el mundo sabe que son para ver mejor. Pero cuando tú sigues ahondando y profundizando en una situación, encuentras distintas soluciones. Así que, ¿qué te recomiendo? Que si tú tienes un problema ahora mismo, sigas profundizando y diciendo, ¿por qué sucede esto? Ah, puede ser por esto, por esto y por esto. ¿Por qué me siento triste, por ejemplo? Ah, hay 40 maneras. Perfecto. Que hagas realmente una lista de tantas actividades que pueden solucionar ese problema. Chicos, sigan compartiendo porque tienen gratis, gratis, gratis acceso a material de negocios. ¿Qué dice Marco? Nos volvemos creativos, perdemos el enfoque. Al parecer el enfoque es un arma de doble filo. Depende, Marco. Una vez más, aquí nos metemos en una discusión importante. Porque la creatividad se añade a tu enfoque. Si yo quiero caminar de aquí hacia allá, yo sé que voy a caminar de aquí hacia allá. La diferencia es cómo voy a caminar de aquí hacia allá. ¿Con qué método? Yo puedo llegar desde México hasta China en carro, en barco o en avión. O en ninguno de todos. O en planetas, en asteroides o puedo llegar en naves espaciales. O puedo llegar caminando o puedo llegar en bicicleta. O puedo llegar nadando o puedo llegar montado en un elefante. O puedo llegar montado en un tiburón, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Estoy diciendo cosas sin mucho sentido. Sin embargo, esa es la creatividad. Fíjate qué interesante. ¿Sabes cuándo es cuando la creatividad está en pugna con el enfoque? Cuando no tienes el enfoque correcto. Si tú sabes que quieres viajar de México a China, entonces ya tienes tu enfoque. La creatividad va a ser generada sólo alrededor de esta meta. Y nada más que de esta meta. Entonces, no van a luchar entre ellos mismos. Todo depende del punto, dice. Siguiente elemento. Elaboración. La capacidad de adornar e incluir detalles. Importante si quieres tener más creatividad. Ahora vamos a otro segmento. Y es cómo nacen las ideas. Cómo nacen las ideas. Lo cual quiere decir el paso a paso. Y aquí te voy a dar un paso a paso para ser más creativo. Déjame tu comentario o hashtag. Paso a paso para ser más creativo. O hashtag. Cómo nacen las ideas. Porque te voy a dar seis pasos que puedes utilizar ahora mismo. De cómo funciona el procedimiento de crear una nueva idea. Vamos. Paso número uno. Es cuestionamiento. Eso es lo que primero sucede en una idea. Nos preguntamos. ¿Cómo puede ser mejor? ¿Cómo puede ser distinto? ¿Cómo puede ser más rápido? ¿Cómo puede ser más productivo? ¿Cómo puede hacer más dinero? Ese es el primer paso. Es cuestionarse al respecto de una situación, problema o elemento que deseamos mejorar o innovar. Paso número dos. Recopilar datos. Recopilar datos vendría a ser. Bueno, quiero solucionar esta situación. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo funciona actualmente? ¿Cómo se desempeña hoy en día? ¿Cómo está funcionando? Recopilar datos. Todo lo necesario al respecto de cómo hoy en día funciona la idea. Luego de esto, pasamos al tercer elemento que es incubación. Para ser más creativos vas a necesitar empezar toda una, por así decir, lluvia de ideas o conexión sináptica, neuronal, como prefieras llamarle. Pero básicamente empezar a decir, ok, cómo le hago para realmente solucionar este problema, si hoy en día quiero mejorarlo, pero funciona de esta manera. Y empieza toda una serie de incubación de ideas, de propuestas, de conexiones, de interrelaciones, de pensamiento lateral, es decir, de relacionarlo con otras situaciones en tu vida, que sean distintas. Y luego pasas al cuarto paso o cuarto elemento, que es la iluminación. Y no me refiero a la iluminación del budismo, sino a básicamente tener una idea, una manera distinta, generar una situación o camino no pensado antes. Fíjate, ese es el secreto de la creatividad, descubrir el camino no pensado antes. Así se genera cualquier ciencia, así se genera cualquier postulado. Primero observas, recopilas datos para entender cómo funciona hoy en día, incubas las ideas para generar nuevas interconexiones y luego tienes la iluminación, que es decir, un camino no visto hasta ahora para solucionar el mismo problema. Y cuando tienes esa iluminación, muchos se quedan ahí y dicen, ya tuve la idea. Bueno, el siguiente elemento es el más complejo, el que muchos no quieren hacer, y es la elaboración de esta idea. Quinto paso para ser más creativo, elaborar.